Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio Nació un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio ¡Ja, ja, 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 ja!